El sector Santa Ana en San Francisco de Macorís carece del servicio de agua potable. La Junta de Vecinos hace un llamado a INAPA para que solucione el problema o de lo contrario se movilizarán en los próximos días. Porque tenemos una situación aquí en el sector y es el agua. Nosotros tenemos problemas serios aquí en nuestra comunidad y le estamos llamando a INAPA. Ahora, estamos llamándolos a encargados para que por lo menos nos ayuden a cada uno de nosotros. Porque aquí en la comunidad tenemos más de 20 días en algunos sectores de nuestra comunidad. En otras comunidades tenemos más de 5 y 6 años que no nos llega una gota de agua. Por eso estamos llamando a Juan Carlos. Estamos llamando también a las autoridades de INAPA que aquí en el sector Santa Ana necesitamos el apreciado líquido. Nunca agua. En casa, los otros días me dijo el ingeniero Juan Carlos que tratara de tapar un hoyo que está dentro de la casa. Está pelón. Y el problema que tenga, yo lo voy a hacer saber. Usted me... Aseas se puede ver conmigo. Y yo no he hecho el esfuerzo, comando, porque tengo 28 años, para 30 años y nunca he sentido un ching de agua. INTN, su noticiero regional. Robinson Palanco.